¡Hola amigos! Este es Jacques Remy y en este video les traigo una noticia increíble acerca de Terraria. En este caso pues no es un gameplay. Ahorita no vamos a estar jugando, ya lo veremos después. Pues ahorita nos vamos a ir directamente hasta la tienda de aplicaciones y pues aquí tenemos una oferta. Tenemos juegos con 60% de descuento y en ellos está incluido Terraria. Aquí está. A mí no me sale el precio porque pues yo ya lo compré. Lo compré hace más o menos unos 2 o 3 años, ya no me acuerdo bien. Lo compré en Navidad. Estaba más o menos a un dólar. Y bueno, en este tiempo Terraria pues como que no era tan popular como ahora. Pero pues ahorita va a venir una actualización muy importante, la 1.3. Y si no lo han comprado pues se los recomiendo bastante. Compranla ahorita porque a lo mejor después va a tardar unos 2 o 3 años en volver a ver descuentos en este juego. Si es que los hay. Y si no pues bueno, pueden comprarla ahorita o a lo mejor si se esperan a Navidad lo consiguen un poquito más barato. No lo sé. No les puedo asegurar nada. Como sea, aquí tienen la noticia. Y aparte de esto también hay otros juegos que están bastante interesantes. Yo tengo The Room, la primera parte que salió gratis. Me gustó mucho. Pero pues bueno, ya después veré si compro o no este juego. Y hasta aquí el video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suscríbanse al canal. Denle un me gusta. Compártanlo. Compártanlo para que más gente se entere de la noticia. Y pues ya saben que les agradezco todo su apoyo. No se les olvide que nos vemos en el siguiente video batallar en Showcase o lo que sea. Bye.